¡Hola héroes de la trifuerza! Bienvenidos al canal de Barbillicia, aquí estamos en el MayorasMás, que muestra aquí al 100% y vamos a continuar avanzando. En el episodio anterior habíamos llegado hasta la más alta de las altas torres, es decir, hasta la torre de piedra, y ya había avisado que nos íbamos a recoger un par de piezas de corazón y que luego volveríamos al amanecer del primer día. Y aquí estamos, en el amanecer del primer día, tocamos la canción del tiempo invertida para que pase más lentamente y tener más margen de maniobra temporal. Hecho esto, voy a sacar 100 rupias del banco para irme de compras, para aprovisionarme de una poción verde, como mínimo, si queréis compraros dos, pues dos, pero una poción verde como mínimo para el jefe final, por si acaso la necesitamos, más vale prevenir que curar. Y también nueces de Q, para un semijefe que nos encontraremos en mitad del templo. Bueno, pues venga, ahí estamos en el lugar de intercambio, nos quitamos la capucha de conejo porque si no nos dirá, oh, qué mono, y no nos venderá nada. Y eso, poción verde, que son 30 rupias. Yo me cojo una, y nueces de Q. Que creo que, yo creo que con una tendría bastante, pero vamos a coger otro pack de 10, me llevo 20, más vale que sobre, que no que falte, aunque en principio con la espada de esmeril y 10 nueces debería ser bastante. Y ahora sí, tocamos la canción del vuelo para ir hasta la entrada del templo. Bueno, canción de vuelo, vamos a la torre de piedra, que simplemente tendremos que activar los tres últimos interruptores y ya estaremos dentro. Como veis, no he cogido ni flechas, ni bombas, ni nada de eso, ¿por qué? Pues porque aquí las vasijas me van a provisionar de ello. Ahí tengo flechas. Esta, creo que me da un hada, ahí está el hada, que la capturo en una botella. Yo sé que una de estas me daba un hada. La guardamos, me la quito de los botones de acceso directo para no sacarla por error. Y ahí nos dan bombas y nos rellenan la magia. Vale, pues ya está, hecho esto. Volvemos a empezar con el proceso de duplicación de nuestros cuerpos con las máscaras. Mismamente empiezo con Link Niño en este interruptor, por ejemplo. El orden no altera el resultado final. Que siniestro y encima se nos ha quedado ahí el ojo puesto en primer plano. Míralo, míralo. Vamos con el segundo interruptor que mueve otro bloque. Aquí mismamente me pongo la máscara a Zora. Y venga, allá vamos de nuevo con la elegía al vacío. Le estoy cogiendo una manía a esta cancioncita. Porque aún vamos a tener que repetirla unas cuantas veces más. Vale, ahí está. Y por último, Link Gorón. Venga, ahí lo tenemos. Tocamos de nuevo la elegía al vacío. Y ya podremos saltar por encima de los bloques de piedra para llegar a la entrada del templo. Vale, ahí muy bien. Cortamos la animación. Y vamos a recuperar nuestra forma de Link Niño para poder saltar más grácilmente por encima de los bloques. Recordad que con la capucha de conejo saltamos un poquito más. Este va a ir justito, ahí estamos. Pero llegar se llega. Y venga, entramos al templo. Lo primero que vamos a hacer en el templo de la torre de piedra. Es disparar una flecha a el ojo que hay en el ojo izquierdo. Bueno, lo primero más bien va a ser acabar con los enemigos que no nos molesten. Vale, uno fuera. Vamos ahí con el otro. Y el ratón bomba este. A ver si le doy. A ver. No. 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 A ver, me centro. Y... No. Bueno, pues talla. ¿Me señalas al ratón o qué? Venga, vamos allá. Oh, por fin. Cómo se ha revelado el ratoncillo. Vale, pues lo dicho. Disparamos una flecha a ese ojo que hay en el ojo. Y nos aparece un cofre que contiene un hada. Tenemos que recoger 15 hadas que están escondidas por todo el templo. Y además aquí hay que hacer unas cuantas vueltas para poder conseguirlas todas. Porque este templo tiene su forma al derecho y su forma al revés. Venga, entramos por la puerta de la izquierda según se entra al templo. En este caso, como estoy al lado contrario, sería la derecha. Pero según entramos, la puerta de la izquierda. Y en esta sala, pues lo primero que voy a hacer después de haberme protegido de este enemigo, va a ser colocar una bomba en esta pared tan grietada. Que nos va a despejar el paso a este... a este cuartucho, ¿no? Rompemos las cajas que nos bloquean el paso al bloque. Las cajas se pueden romper pues rodando con Link, golpeándolas como Link-Goron, con una bomba... Hay multitud de formas de romper las cajas. Y como veis, estiramos del bloque hasta llegar aquí para luego empujarlo encima del interruptor. Así se quedará activado. Tenemos tres interruptores más para activar. Y ya sabéis que toca. Hacer dobles. Vamos a empezar por este mismo, con Link en niño. Ahí la elegí al vacío. Que ya casi casi tengo pesadillas con esta canción de tantas veces que la he ido repitiendo. Este interruptor de aquí es muy grandote. Por lo tanto, tenemos que activarlo con Link-Goron. Porque pesa más. A ver, ahí está. Que no... no localizaba el peso. Y venga, otra vez de nuevo. Elegí al vacío. Doblamos a nuestro personaje Link-Goron. Ahí está. Con los ojos en blanco. Y se quitan un yuyu estas copias. Y por último, vamos a hacer una copia de Link-Zora en este último interruptor. Que como veis, al ponernos encima, ya nos abre el paso de la verja. Venga, pues ahí va. El último por el momento. Y salimos por el camino que se nos acaba de abrir. Ahí, como Link niño. Bueno, pues aquí que nos encontramos. Unas hierbitas que nos dan ahí unas rupias. Unas cuantas pociones verdes. Unos cuervos que me molestan. Malditos cuervos, como los odio. Ahí está. Ah, toma. Cuervo. Y una libelula de estas eléctricas que vamos a matar con una flecha rápidamente. Ponemos una bomba en esta zona del suelo que está resquebrajada. Se abre un hueco a través del cual pasará la luz del sol en la planta de abajo. Bueno, podemos tirarnos por el hueco o bajar por las escaleras. Da igual. El resultado es el mismo. Es llegar hasta aquí. Y con el hueco recién abierto, utilizamos la luz del sol reflejándola en nuestro espejo. Bueno, nuestro escudo espejo contra ese bloque de piedra azul que había ahí en medio. Bueno, con Lingorón tenemos que eliminar a todas las estatuas de esta sala. Poco a poco. ¿Vale? Para que nos aparezca un cofre con una llave pequeña. Pero en esta sala también podemos utilizar a Lingorón atravesando la lava que no se quema. Para abrir el cofre que contiene el mapa. Ahí está. Abriéndolo. Y pone los ojos en blanco. Bueno, más que ponerlos en blanco se le abren así. Como sorprendido con una pequeña pupila en medio. Pero es muy gracioso cuando Lingorón abre un cofre. Bueno, continuamos derrotando a las estatuas. Las vasijas a ver que nos dan. No, yo quiero que me den flechas. Pero basta con que uno quiera que le dé una cosa para que le dé otra, que no necesita. Venga, esta es la última estatua. Me voy a proteger, por si acaso. Y ahí está. Nos aparece el cofre con la llave pequeña. La abrimos de una patadita. Y nuestro premio. Vale, pues ahora vamos a transformarnos en Lingniño. Para poder utilizar el gancho. Y el gancho tenemos que equipárnoslo también. Más o menos por aquí. A ver. Gancho. Ahí está. Encontramos ese círculo al cual podemos engancharnos. Y llegamos a esta plataforma donde encontramos un cofre con un hadas. La segunda que encontramos. Ya nos quedan menos. Nos quedan trece. Subimos por las escaleras. Hasta llegar a la zona donde habíamos roto el suelo. Y ahora como ya tenemos una llave pequeña. Podemos entrar por esta puerta cerrada. Vale. Aquí. Vamos a transformarnos en Lingzora. Para poder sumergirnos en el agua. Y pasar al otro lado de la sala. Desde aquí. Salimos. Porque ya no podemos hacer nada importante debajo del agua. Y volvemos a transformarnos en Lingnormal. Bueno, ¿para qué me transformo en Lingnormal? Pues para lanzar una bomba a ese interruptor que tenemos al otro lado de la verja. Y también me equipo la careta de Ling Deku. Para luego utilizarla. Pues con esta bomba activamos ese interruptor que hace aparecer un cofre al otro lado. Al cual tendremos acceso cuando recojamos las flechas de luz. Yo he dejado ya activado este interruptor para luego tener que dar menos vueltas. Se puede activar de otras formas, ¿vale? Pero yo he decidido activarlo lanzándole una bomba por encima. Que explote al lado. Y listo. Bueno, vamos a ver qué nos dan estas cajas. Yo quiero flechas. Ahí tengo flechas. Bien. Ahora sí. Nos ponemos la máscara de Ling Deku. Y cruzamos saltando por el agüita hasta el interruptor. Como Ling Deku pesa muy poquito. Tenemos que transformarnos en Ling Niño. O Ling Zora. O en algún otro Ling que pese un poquito más. Este interruptor lo que hace es... Bueno, pues aparecer. Al pulsarlo hace aparecer un cofre que contiene una llave pequeña. Así que vamos a recogerla. Vamos allá. Me encanta como abre Ling los cofres pequeños. Dándole una patadita. Y nos volvemos a transformar en Ling Zora. Para sumergirnos en el agua. Hay que con cuidado de no explotar ninguna bomba. Y que no nos atrape la mano que hay ahí encima de la puerta. Bueno, nos pega un zarandeo y ya está. Tampoco nos hace gran cosa. Y llegamos hasta esta otra habitación completamente inundada con una pasarela en medio. Tenemos un espejo. Nos convertimos en Ling Niño para reflejar con nuestro escudo la luz a ese espejo. Durante unos 5 segundos o así más o menos para cargarlo. Para que se cargue de luz solar. Y que emita luz durante un pequeño espacio de tiempo. Y así podamos reflejarla sobre este bloque azul con el ojo. Nos libera el paso a el cofre que contiene la brújula. Y también nos libera el paso a esa puerta que nos lleva hasta la sala del inicio. La sala del principio. Ahí tenemos la brújula. Nos protegemos ahí del ratoncillo este. Pues eso, que esa puerta de ahí nos lleva a la primera sala en la que entramos al templo. Pero la que nos interesa ahora es esta que está cerrada con llave. Como tenemos ya la llave que habíamos recogido en la estancia anterior. Podemos pasar sin problema. Es el momento de volver a transformarnos en Lingorón. Sí, aquí hay mucho cambio. Hay muchas canciones por en medio. Bueno, en realidad es la misma. Y muchos cambios de máscara. Eliminamos este pilar que nos bloquea el paso de la luz del sol. Y ahora nos transformamos en Lingniño para utilizar nuestro escudo espejo. Y reflejar la luz del sol en primer lugar a este primer sol de la derecha. Ahí. Que hará aparecer un cofre que contiene un hada. Ahí tenemos el cofrecito. Ahí el enemigo que nos molesta. Vamos a seguir reflejando la luz a este otro espejo para cargarlo. Ahí un ratito. A ver, a ver. Ahora que no le estaba dando bien. Vale. Y de aquí reflejamos la luz a este otro bloque. Que nos abre el paso a otro cofre que contiene otra hada. Bueno, este es el que hemos hecho aparecer. Con el ojo de la pared. Y este es el cofre. Ahí va. Ya me he chocado. Bueno, quita de en medio. Ese es el cofre que ocultaba la piedra esta azul. Bueno, pues hemos recogido ya nuestras haditas. Ahora vamos a desbloquear el paso a la siguiente sala. Pero antes voy a ver que contienen las tinajas. Bien, pues nos ponemos aquí en medio en la zona del rayo de luz. Para cargar este espejo de la izquierda. Ahí aguantamos un ratito. Unos segundos. Y cuando esté bien cargadito. Vamos hasta aquí y reflejamos la luz de este al otro. Ay, ¿por qué? Pero si estoy en medio, ¿por qué no me encajas ahí? No, 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 no. Y el enemigo por en medio. Ah, nada. Bueno, vuelta a empezar. Lo que hay que hacer es eso. Cargar este espejo. De este espejo pasar la luz al otro. Y del otro darle a la piedra azul con el ojo en medio. Venga, ya está. Vamos allá. Ahora sí. Voy a estar aquí cargando hasta que desaparezca el rayo de luz. Para que me dé tiempo. Ahí. Y de aquí, una pasadita rápida. Ahí, a la piedra azul con el ojo. Estupendo camino desbloqueado. Y podemos pasar a la siguiente sala. Nos toca transformarnos en Link Deku. ¿Vale? Para poder llegar a una plataforma que hay a la izquierda. Que contiene un cofre con un hada. Y unas cuantas rupias por ahí en medio también. A ver, utilizamos esta corriente para llegar hasta aquí. Bueno, primero recojo las rupias. Que nunca vienen mal. Y abrimos el cofre que, como decía, contiene un hada. Es la quinta. Solo nos quedan diez. En esta misma sala, en la salida, en la zona de la salida. Mira como flota Link Deku. Bueno, lo dicho. En esta misma sala, en la salida. En frente de la puerta de salida. Hay un cofre rodeado por una barrera de fuego. Que contiene otra hada. Vale, pues lo que hay que hacer es... Pulsar este interruptor gigante. Y rodando rápidamente hasta este otro interruptor. Que ya hemos eliminado la barrera de fuego que lo protegía. Y pulsarlo. El tiempo está muy muy justito. Así que si nos quedamos trabados con Link Goron por ahí en medio rodando. Vamos a tener que repetirlo. Pues ala, ya habéis visto que se ha bajado la barrera de fuego de alrededor del cofre. Ahora solo tenemos que cruzar la sala volando como Link Deku. De flor a corriente de aire. Venga, nos transformamos en el pequeñín Deku. Y desde esta flor Deku vamos a volar hasta esta corriente de aire caliente. Que nos dará un impulso. Ahí. Para continuar avanzando. Ahí tenemos otra. Y ahí tenemos la última. Vamos allá. Y este es el cofre. Que hemos... Bueno, al que le hemos quitado la barrera. Iba a decir un verbo de estos míos inventados. Desbarrerizado. Pero bueno. Al que le hemos quitado la barrera de fuego. Y tenemos acceso a la siguiente sala. Aquí nos encontraremos a un mini enemigo. ¿Vale? Vamos a luchar contra un mini jefe. Por esto quería yo las nueces Deku. Porque lo paralizan. Si no, es... Pegarle es, vamos, prácticamente... Imposible. Es muy, muy complicado. Bueno, ahí tenemos al Ninja Garo. Siempre mantenerlo en el puntero de mira. Cuando salta a veces es complicado. Y con las nueces Deku, como veis, se paraliza. Y le podemos pegar un buen golpe. Con la espada Esmeril, nos lo vamos a cargar enseguida. Venga, ahí que vamos. Y siempre protegiéndonos. Nueces Deku y ataque. Ya está. Tres golpes. Con la espada de Esmeril, tres golpes han sido suficientes. Y al haberlo derrotado, con nuestra estrategia Ninja de Nueces Deku. Pues nada. Bueno, da igual como lo derrotéis. La cuestión es derrotarlo. Nos da como recompensa. Las flechas de luz. Ahí tenemos el cofre con las flechas de luz. Estas flechas, pues entre otras cosas, nos van a dar acceso a más cofres de hadas. Y obviamente abrirnos el paso de otras zonas. Ahí tenemos la flecha de luz. Bien, pues nada. Vámonos por la única puerta que está abierta. En este pasillo. Porque es una sala así alargada como un pasillo. Primero tenemos que equiparnos con el gancho para quitarle la máscara a un enemigo. O llamémoslo acorazado. Que hay paseando por... Yo qué sé. Pues por este saliente de aquí. Espera que nos está dando el culete. Vamos a esperar a que se dé la vuelta. Venga, talla tú. Localízalo ahí. O sea, enfócalo. No lo pierdas de vista. Y ahí se está dando la vuelta. Pues ahora con el gancho le quitamos la máscara. Y ya, fuera. Ya no tiene protección. Y podemos dispararle. Con las flechas. O podemos ir y pegarle con la espada. Da igual. A ver. Flechazo limpio. Bien. Ahora ya podemos saltar a este saliente. Voy a recoger estos corazoncitos para recuperar la vida. Y vámonos aquí abajo. A esta zona de rejas. Localizamos un interruptor. Hay un cristal que hay ahí abajo. No podemos llegar hasta él. Pero para activarlo basta con colocar una bomba lo más cerca posible. Del interruptor. Y que explote. Ahí está. Se ha activado. Y esto hace aparecer un cofre que contiene un hada. Pues ahora. Bajamos. Saltamos. Básicamente. Es en plan un poco vasto. Pero bueno. Nos lo podemos permitir. Con el refuerzo de los corazones. Y la cantidad de corazones que tenemos. Me puedo permitir hacer un poco el burro. Mira. Y ahí tenemos otra hada. Voy a capturarla. Para tenerla por si acaso. Nunca se sabe. Ya por eso llevo la poción verde. Para recuperar magia. Y ahora mismo. Un par de haditas. Que he ido capturando por el camino. Por si caigo sin darme cuenta. Pues salen las hadas y nos recuperan automáticamente. Venga. Ahora subimos. Enganchándonos. Ahí al círculo de arriba. Vamos. Uy. Creo que me he movido. Un poquito. Ajá. Ajá. Bien. Pues nada. Ahora ya podemos salir. Eso sí. Hay que volver a subir. A este saliente. Y de aquí a la puerta. Que nos llevará. A la sala inundada. Pero al pasillo. Que la cruzaba por en medio. Que la dividía en dos. En esta que activamos el interruptor. Con una bomba. Lanzándola por encima de la verja. Bueno. Ahí tenemos al enemigo. Es muy fácil de derrotar. Para que nos abra el paso. Y nos deje un cofre con un hada. Hay que disparar una flecha al ojo. Cuando el ojo esté amarillo. ¿Cómo conseguimos que el ojo esté amarillo? Pues cuando nos acercamos. Y hace un ataque. Es cuando se vuelve amarillo. Ahí está. Simplemente hay que intentar tener un poco de cuidado. Con los restos de piedras. Que nos pueden lanzar. A ver. A ver. A ver. Venga. Que esto ya está enseguida. De vez en cuando retrocede. Venga. Atácame. Atácame. Ahí lo tenemos. Y listo. Este era el último flechazo. Que necesitaba. Como decía. Nos aparece un cofrecito. Que contiene un hada. Vamos a recogerlo. Lo primero. Si hay un cofre con un hada por en medio. Lo primero. Es ir a recogerlo. Ahí está. Es la octava. Y antes de cruzar la puerta. Que nos llevará a la primera sala del templo. Voy a echar un vistacillo por aquí. A ver. Que no me deje nada. Vale. Vale. Ya está el interruptor activado. Bien. Bueno. Pues ahora tenemos que volver. Para ir. A recoger ese cofre. Que nos apareció. Al activar el interruptor. Y ahora. Como tenemos las. Las flechas de luz. Podemos quitar de en medio. Ese bloque. Que nos lo. Que nos lo impedía. Bueno. Nos equipamos con las flechas de luz. Porque aquí también tenemos que disparar. Un flechazo. A este ojo. Que hay aquí. Escondido. Que lo que hace. Es. Bueno. Materializa. Un cofre. En el techo. Pero como tenemos que darle la vuelta al templo. Para seguir completándolo. Ese cofre. Lo podremos recoger. Nada más entrar. Después de darle la vuelta al templo. Vamos a recoger aquí tinajas. Yo quería flechas. No me dan flechas. Es que. Ver. Mi arsenal de flechas ahí. En los cuarentas. Me pone nerviosa. Tiene que estar siempre a tope. Ay. La libélula eléctrica. A ver. Libélula. ¿Dónde está? Está allá. Por favor. Apunta. Haz bien tu trabajo. Que estás un poco distraída. Bueno. Un punto negativo. Talla. Hay veces que te has ganado punto positivo. Pero. En esto. Punto negativo. Pues después de echarle aquí. La charla. A Talla. Vamos a volver a recoger. Ese cofre. Que nos habíamos dejado. Ahí atrás. En esa sala. Que. De la que acabamos de venir. Pero que no podíamos saltar. Al agua. Porque estábamos en un puente. Con. Bueno. Pues con rejas a los lados. El único. Problema. Entre comillas. Es que. Vamos a tener que volver a tocar. La elegía. El vacío. Para activar. Los. Los. Pulsadores. Esto. Los interruptores. De la sala. Esta. Y todo lo demás. Pero bueno. Quien un hada quiere. Algo le cuesta. Así que vamos a repetir. El proceso. Eliminamos. No. No te subas. Elimina la caja. Ahí. Es tu enemigo. Las cajas son tu enemigo. Más mortal link. Pues eso. Cogemos el bloque de piedra. Y. Lo. Arrastramos. Hasta. El interruptor. Al cual. Tiene que. Quedarse ahí. Clavadito. Y mientras vuelvo a repetir. Todo este proceso. De los. De los pulsadores. Estos. Los interruptores. La duplicación. De. El personaje. Con las diferentes máscaras. Y demás. Os comento. Que. Después de esto. Vamos a tener que salir fuera. Y. Volver el templo. Del revés. De esa forma. Tendremos acceso. A nuevas zonas. Y. Nuevos. Cofres. Que. Hasta ahora. No podíamos llegar hasta ellos. Como por ejemplo. El que hemos hecho aparecer. En la sala. Principal. En la primera. En la primera habitación. Nada más entrar al templo. Por eso. Comentaba en el episodio anterior. Que. Este templo. No es el más largo. Pero si. Quizás. Es el. Más pesado. Y. Rebuscado. De todos. Porque. Tienes que estar aquí jugando. Que si el templo al derecho. El templo al revés. Y ahora por aquí. Y ahora por allá. Para conseguir. Determinadas hadas. Tienes que hacer una cosa. Estando el templo del derecho. Para luego. Poder tener acceso a ella. Estando el templo del revés. Así que. Es quizá. A la hora. Sobre todo. De recoger las hadas. Para mi gusto. El. El más ligoso. Venga. Nos queda el último interruptor. Que. Vamos a pulsarlo. Como link. Niño. Eso sí. Ahora no tendremos que bajar abajo. A por la llave. Y demás. Porque ya la hemos cogido. Simplemente. Atravesamos la puerta. Que ya está abierta. Venga. Elegí al vacío. Otra vez. Sí. Esa ya me la sé. De requete memoria. Y. A ver. ¿Dónde estoy? Que me he perdido. Esta. Vale. Sí. Que me había desorientado. Por un momento. Venga. Entramos. A la habitación. Esta. Que es la del puente. Y demás. Ahí tenemos el cofre. Con el veamos. Protegiéndolo. Ese cofre. Recordad. Que lo habíamos activado antes. Tirando una bomba. En el otro extremo de la sala. Al interruptor. Y. Al que. Al que. También le vamos a tirar una bomba. Es al veamos. Venga. Bomba explota. Ahí está. Ahora la cabeza. Porque tiene doble explosión. Primero explota la bomba con el cuerpo. Y luego le explota la cabeza al veamos. Y ahí tenemos la novena. Ata. Ya. Nos quedan solo seis. Para recoger. Y hecho esto. Vamos a tocar la canción del vuelo. Para volver a la entrada del templo. Dispararemos a la joya roja que hay fuera. Para que el templo se vuelva del revés. Y continuaremos nuestra aventura con el templo del revés. A ver. Ahí estamos en la entrada. Pero hay que salir del templo. Hacia la zona de la torre de piedra. Ahí está. Y de aquí. Hay que. No. Bomba no. Link. Ay que me he confundido de botón. No. Y ese me rebota. Oh. Bueno. La bomba. La bomba salvaje. Aquí. Que viene en contra mía. Lo dicho. Disparamos a la joya. El templo se vuelve del revés. Nos vamos a caer al vacío. Pero no pasa nada. No pasa nada. Porque aparecemos de nuevo. Ahí. Al otro extremo. Está todo pensado. Está todo planificado. Ahora solo hay que saltar por los bloques. Que. Menos mal que están puestos todos rectos. Y no hay que pulsar ningún interruptor. Vamos para allá. Bueno. Va a ser más fácil. Con la capucha de conejo. Vale. Chris. Pero si no te la pones. No sirve de nada. Ponerla en los botones. Ahí. Y venga. Entramos. El templo está vuelto del revés. Lo que antes era el techo. Ahora es el suelo. Ese cofre de ahí. Es el que habíamos hecho aparecer. Disparando. Estando el templo del derecho. La flecha de luz al ojo. Pero vamos a dejarlo en este punto. Continuaremos con el techo. Digo con el techo. Con el templo boca abajo. En el siguiente episodio. Así que como siempre. Espero que os haya gustado. Que os pueda ser útil. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.